Hola familia Conpenalquista, mi nombre es Adriana Padilla y soy instructora de Confepilos. El día de hoy voy a darles una idea de cómo trabajar las tablas de multiplicar de una manera lúdica desde sus casas. Para esto vamos a necesitar cartulina y marcadores. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cartulina para hacer unas tarjetas de más o menos de este tamaño. En las tarjetas vamos a colocar el producto de la tabla de multiplicar que vamos a trabajar. En este caso voy a hacerlo con la tabla del 6. En una de las tarjetas que va a ir en el medio va a ir la palabra estar, que significa iniciar. Desde allí comenzaremos. Volteamos la tarjeta y va a ir la primera tabla que es 6 por 4. Vamos a buscar el resultado y aquí está. Seguidamente volteamos la tarjeta y ahora encontramos 6 por 7, 42. 6 por 9, 54. 6 por 2, 12. 6 por 5, 30. 6 por 3, 18. 6 por 6, 36. 6 por 8, 48. Y 6 por 1, 6. 3. De esta manera finalizamos esta idea. Espero que les guste y les ayude mucho. Y recuerda que con final con Tolima está contigo.